Saludos, saludos, saludos por aquí. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que es la gestión ambiental en la República Dominicana. Es un tema que está muy de moda a nivel mundial, el tema de la gestión ambiental, porque ya la gente lo que está buscando es el tema de prolongar la vida. Y en la fórmula de prolongar la vida, lo que se está sustentando es el menor impacto al entorno para tener un aire mejor, unos productos con más calidad. Se habla de temas orgánicos, sin número de cosas. Es un tema muy amplio, muy vasto. Yo tengo más de una década siendo profesional en el área de gestión ambiental y todos los días aparecen temas nuevos, hay que ir capacitándose, hay muy buenas tecnologías. Para nosotros darle forma a este contexto, tenemos que empezar por lo primero. ¿Qué es la gestión ambiental? La gestión ambiental no es más que gestionar, como dice el nombre, el entorno o el ambiente. Hay muchísimas formas de manejar el tema de la gestión ambiental. Por ejemplo, yo como arquitecto hago muchas intervenciones, pero en mi plan de gestión ambiental lo que hago es compensaciones. ¿Cómo nosotros compensamos? Cuando nosotros tenemos un terreno y ese terreno hay que limpiarlo, obviamente tenemos que cortar e intervenir de una forma agresiva, donde vamos a plantar la edificación. Pero ¿qué pasa? Hay un plan de compensación que nosotros debemos siempre respetar, que por lo menos el 30% del área verde no tocarla. Y si se toca, tratar de hacer una compensación que valga la pena en el área de vegetación y para no impactar la flor y la fauna. Nunca se puede compensar 100% el daño que se hace porque cuando uno interviene en un tipo de terreno, situación o lugar, nosotros impactamos de la microbiota hasta lo que son insectos, flores y faunas. Es decir, nosotros dañamos la vivienda de especies, ya son insectos, arbustos, flores, donde iba la abeja a buscar el polen, ahí había hormigas, lagartos. Entonces, ya cuando tú eliminas esto, es imposible tú darle forma 100% a lo que tú hiciste daño, pero podemos compensar con una buena jardinería, poner muchas flores, muchas plantas, rocas. Y así tú tratas de mitigar el impacto ambiental que tú generaste a hacer esta intervención. En la República Dominicana existe el Ministerio del Medio Ambiente. En cada localidad hay una oficina. Por ejemplo, yo soy gestor ambiental certificado como Magister Science Scientific inscrito en el Ministerio del Medio Ambiente. Cuando en la zona norte de la República Dominicana hay situaciones, a mí se me solicita mi servicio para estudiar cómo podemos mitigar el impacto ambiental, ya sea de un proyecto hotelero, de una edificación, una casa, una vivienda, pero esto no se hace a breve. Nosotros duramos muchos años estudiando este tema. Por ejemplo, vamos a poner una situación. Aquí hay bancos que han cometido delitos a un nivel que es grave. Cuando tú vas a forestar, debe de estar secundado de un profesional de la gestión ambiental. Cuando instituciones bancarias o algún tipo de institución o empresa, tú lo ves que están reforestando. Por ejemplo, he visto muchas fotos sembrando pinos en propiedades. El pino americano, como le dicen, es una especie que es una especie invasora. Es decir, no es una especie endémica de la República Dominicana. Y encima, donde llega, trata de hacer un cordón. Y ella lo que hace es que invade, elimina. Y su objetivo es ser la que predomine en ese entorno. Cuando aquí vienen y hacen un tipo de intervención de ese tipo, tú estás dañando la especie del entorno, la flora, la fauna endémica, animales, y todos los tipos de insectos que tenían un entorno agradable, viene una especie invasora, como ese ejemplo que te puse, y daña el entorno. Y en vez de ser una compensación para el entorno, es un daño ambiental irreversible. Aquí hay muchísimas montañas en la República Dominicana que por esa situación de desconocimiento se ha reforestado de especies invasoras y hemos eliminado flora y fauna del entorno que ya estaban adaptados. ¿Entiendes? Pero eso es un tema muy amplio. La gestión ambiental empieza contigo en tu casa, controlando las aguas, los despedicios, tratando de hacer un tipo de vida sana con lo que tú compras cuando vas a abastecerte, que sea pensando la disposición final de lo que tú compras. Ya hay establecimientos que no te dan bolsa de plástico cuando tú compras, sino que te dan cajas o materiales biodegradables. En la actualidad nosotros tenemos un proyecto que lo estamos implementando como la parte social de la compañía. Nosotros tenemos una compañía que se llama Ingenieros y Asociados. Queremos devolverle algo a la sociedad. Y de la forma que lo estamos devolviendo es con una división que se llama Función Ecológica. En Función Ecológica nosotros estamos educando, capacitando, asesorando a la población de cómo debiera de manejar los residuos. Desde la logística en su casa, la empresa que trabaja, la compañía, le estamos dando charlas a instituciones públicas y privadas. Aparte de eso, le estamos mostrando cómo debe de gestionarse, qué debe hacerse para nosotros, de una forma u otra tratar de contribuir con nuestro entorno y el país. ¿Cómo no? El mundo. Pero, todo debe de hacerse de la mano de profesionales. El área mía, yo la tengo como arquitecto. Pero mi maestría, mi capacitación, mi conocimiento para yo hacer esto que le estoy hablando, me gradué en el año 2014 como Magister Science Scientific. Eso es un doctorado en gestión ambiental que lo da la universidad aquí en la República Dominicana. El manejo de residuos, el impacto ambiental de los proyectos debe de ser manejado por un gestor. No te confundas, no entiendas que porque tú sabes, tienes conocimiento, tienes pasión, tú vas a hacer un estudio de impacto ambiental. Es muy delicado. No lo hace un solo profesional. Cuando nosotros hacemos los estudios de impacto ambiental, usamos más de ocho profesionales de diferentes ramas. Más adelante te voy a hacer un video cómo se hace un estudio de impacto ambiental, cuáles son los profesionales que intervienen, cómo se presentan, entre otras cosas. Y espero que haya llegado el mensaje claro y preciso de cuál es el manejo de un gestor ambiental para qué se utiliza, por qué es necesario. Y gracias por escucharme. Espero que la pase bien y que tenga feliz resto del día.